El día de hoy está muy triste Cansado sin silencio y verlo a la paz Entonces caminó, buscando divertirse No pedía lo imposible, solo pido que no supieras De pronto llegan bien, yo y mi cada vez a la tarde Lo que el soñó me viene de este, sentir el mar y su perfume Nadie se lo contó, esta es la protagonista Gracias por lo que todo esto vaya a cambiar Gracias por ese abrazo cuando viene y tal El día de hoy está muy triste Que no dejó en silencio una voz Que no dejó en silencio una ilusión Que no dejó en silencio, no dejó en silencio ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué horrible! ¡Cuál es la piba bomba ya que hay en el lunes! ¡Ay, chula, qué asco! Y también tiene la piba sópica ¿Puede sópica? Sí, sí ¿Eso es una piramónica? Esa sí, la tenemos una piba bomba Esa No, es que parecias ¡Muera, que lo piso! ¡Shh! ¡No se pasa, no se pasa! ¡Sólo el pinto de tu pieza! ¡El bravo, el libre! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Muera, que lo puso! ¡Señera, esto es cargador de premisas! ¿Cómo va a ser cargador de premisas? Sí Y estamos concursando ¡Qué intenso! ¡Es que del uso! ¡¿Lo pacho del uno?! ¡Otra vez de esto! ¡Pero niños! ¡Hame que lo agradezco con pocos! ¡Nosotras pensamos que usted es! ¡¿Qué pasó?! ¡Pero se revivistase! ¡No se pasa, no se pasa! ¡Muera, que se pasa! ¡Escuchamos lo que dice! ¡Escuchamos lo que dice! Sí, años llevado a un metáforo. Como si una licencia no le vendría mal, ¿no? Licencia, dice. Creo que las patosas tienen razón, chora. ¡Tiene sí, vos, mija! Y si yo no sé, ¿no es capaz de hacer esto? No sé, para menos que no se lleven los plazos, los otros chistes. Esa te la sentíla, no van a ser bien. No tienen los dos a funcionar como nosotras. Y sí, tenés razón, mija. ¡Vamos! Abuelas, gracias por todo. ¡Oh, les he perdido, no me lo he perdido! ¡Avuelas, gracias por todo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!